Hemos visto ahí un poco cobarditos, bueno pues ahora viene un poco un tema que nosotros consideramos muy importante es el tema de los amigos, es el tema de la familia y es un poco el pacto por la amistad entonces por favor como todos somos amigos, queremos ser amigos de Ángel y queremos todos compartir su inmensa amistad y su inmenso cariño estamos un poquito en silencio porque vamos a recitar un verso de un hombre inmensamente importante en este país en la literatura española que es San Juan de la Cruz entonces yo lo que quiero es por favor que se oiga bien a todos porque esto en el fondo es un homenaje de todos los que estamos aquí a una grandísima persona porque queremos mucho, ¿verdad? dice así Alfredo, Alfredo, Alfredo Alfredo, Alfredo Alfredo, Alfredo Alfredo, Alfredo Alfredo, Alfredo Alfredo, 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 Alfredo muriendo y no muero y Ángel le dice Padre Juan ¿Cómo me puedes tener aquí tantos amigos? Mira, hermano Ángel esta misma pregunta me la hacía Teresa de Jesús en el monasterio de Salamanca en el 1517 y yo le contestaba Hermana, al atardecer de la vida nos juzgarán del amor al final de la jornada y al final del día nos juzgarán por nuestros actos Hermano Ángel dejemos que esta buena gente que te acompaña en este acontecimiento se manifieste y diga a ver por qué está aquí y por qué te aprecia ahí tenemos un pergamino en el que han firmado algunos buenos hermanos y luego firmarán otros de los que están ahí vamos a preguntar a algunos de ellos a ver qué opinan de ti hermano Ángel soy Carlos Carlos de Cerril puede venir un momentito por aquí por favor hermano Cardos ¿tú conoces a este hermano nuestro Ángel? pues sí ya nos conocemos hace ya muchos años la verdad que hace honor a lo que ha dicho somos hermanos somos cuñaos pero somos hermanos y como le he puesto ahí una esquina para no ocupar mucho para que tenéis que llenar pues lo que te he puesto ahí es Ángel te quiero nada más muy bien vamos a permitir más opiniones de más hermanos Alfredo que es un hermano tuyo de aquí de Algete Alfredo pide un momentito por favor también es otro hermano que tenemos por aquí y entonces bueno pues le vamos a pedir también su juicio su juicio su opinión sobre Ángel bueno muy buenas tardes amigos este hombre es un buen amigo mío y para mí me ha dado me ha enseñado muchas cosas el cual se lo agradezco muchísimo muchísimas gracias a todos y particularmente a Ángel que es su cumpleaños y tiene tanto detalle año tras año con todos nosotros que hay que agradecerlo de verdad de corazón no es por la comida es por el detalle un saludo y un abrazo muy grande para él y un aplauso gracias gracias Alfredo vamos a pedir la opinión más que es José Ignacio Soria José Ignacio Soria estás por aquí José Ignacio Nacho bueno vamos a ver también un amigo más el hermano José Ignacio también le preguntamos lo mismo José Ignacio te veo muy feliz y contento de estar aquí hoy ¿qué nos dices de Ángel? José Ignacio bueno bueno amigos yo creo que todos todos conocemos algo a Ángel unos más otros menos yo por desgracia por desgracia por desgracia por desgracia por desgracia aguantándome no sabéis no me he aguantado es como mi hermano pequeño me quiero mucho y bueno se ve la puerta que tiene para cantar el gente que arrastra siempre en cualquier cosa que se propone a mí muchas felicidades mis 24 años muchas gracias muchas gracias opinión de Jesús Fernández Jesús Jesús ven aquí este hermano Ángel se apellida como tú tu hermano pues Jesús tú te pregunto qué opinas de Ángel tu hermano y de su amistad y de su cariño bueno buenas tardes a todos pues qué puedo decir yo de mi hermano Ángel que que bueno me he criado a mis pechos no se me ha ido que por siempre pues siempre hemos estado ahí bien conmigo y he tenido pues la satisfacción de de que ha ido aprendiendo poco a poco de mi forma de ser de mi forma de actuar y aquí lo tenemos que me ha decir yo de mi hermano que no sepáis un beso y gracias a todos por estar aquí yo soy hermano de padre y madre vamos a seguir vista de las opiniones también de alguna más de algunos amigos que he visto por aquí porque hay firmas por ahí bueno de todos ellos Ricardo por aquí estaba Ricardo antes te he visto Ricardo estás por aquí es otro amigo Ricardo con tal está el hermano Ricardo qué opinas un poquito de la noche te veo muy feliz y muy contento también qué quieres que diga como eres un poco vamos a ver de lo que estamos aquí que estamos de la guía bueno Ángel vamos a ver que Soriona Soriona te queremos feliz cumpleaños y que todos los que estamos aquí año tras año celebramos mucho esta ocasión encontrarnos todos juntos porque es un evento social no es solo tu cumpleaños para nosotros es algo más y por eso te queremos agradecer muy especialmente y te queremos decir de todo corazón feliz cumpleaños vamos a ver otra opinión más de algunos de los amigos que están ahí en las firmas podemos comentar ¿atendís? Carlos de mano Carlos nos da una sorpresa porque a pesar de que en mi época en el siglo XVI no había móviles ni teléfonos es verdad que nos acaban de llamar por teléfono y nos envían un vídeo a ver si se oye una persona también que quiere hablar hoy en la fiesta de Ángel y no lo sabe vamos a ver quién es y nos informamos si quieres te lo pongo el teléfono ahí mirad pero bueno pero bueno ¿estás aquí a recogerme o qué? ¿ya te está? bueno que muchas felicidades que ya son 54 años más del último año y nada que bueno pasé muy bien tus cumpleaños un saludo a toda tu gente que te está acompañando hoy y pasaron muy bien me encantaría me encantaría estar ahí contigo pero bueno quizá el año que viene si no lo sé recoger un vuelo de la mente así que mira aquí está aquí está tú más bueno ahora es un Model 3 pero bueno me van a abrazar mucho más de la reunión ahora qué suerte qué grande es mi hijo que está en Londres en Tesla trabajando y me mandó un vídeo y me he emocionado que no puedo aguantarlo un fuerte aplauso para él que quiero que lo vea esto ahora este vídeo bueno después de todas las manifestaciones que he conseguido hermano Ángel consideramos que por unanimidad ha superado la prueba de la amistad y como yo le decía en su día nuestra hermana Teresa de Jesús si al atardecer de la vida nos examina el amor y si al final de la jornada nos juzgan por nuestros actos no tenemos ninguna duda que estamos ante una persona que ha superado con creces los límites de la amistad por eso le decimos a él muchas gracias pero pero como nosotros sus amigos en ese percamino que está aquí a nuestra izquierda hemos firmado un pacto por la amistad un pacto por el cariño con él yo le pregunto Ángel dos cosas Ángel ¿estás tú dispuesto a mantener la amistad con todos nosotros? sí infinitamente siempre Ángel Ángel hermano Ángel te pedimos por favor que firmes tú ese pergamino para que este pacto de amistad mutua se mantenga indefinidamente el bolígrafo no está ahí ¿estás tú? ¿estás tú? Gracias.